Otra vez, profe, a perseverar, a romper la piedra, a creer, hasta llegar al primer equipo. Ese proceso fue, ha de haber sido tremendo, ese fue más reto, ¿no? Porque para el fútbol, como que la vida te fue empujando, pero aquí era algo que tú querías provocar. Sí, ese fue un reto que me puse, un desafío que me hice a mí mismo. Me dan, fíjate, después de esta discusión, había dos segundas, una de ascenso, con derecho a ascenso, y otra formativa. Y me dan la formativa, que porque no tenía experiencia y por lo que tú quieras. Y dije, está perfecto, déme la formativa. Me quedé con esa formativa y las cosas me fueron bien. Y después Toño García me manda a Lobos Gua, como en la fecha 8 o 9, y estaban disputando el no descenso. Yo no dimensioné, yo no me preocupé si se jugaba por el campeonato o por el descenso, no me puse nervioso en ese sentido. Y yo estaba muy claro y seguro de mi capacidad y lo que podía hacer y lo que podía aportarle al equipo. Así que me fui para allá y las cosas no fueron sencillas, porque hasta el último partido no logramos la permanencia. Fue justo en el último partido que lo logramos. Y la realidad que fue una vivencia muy, muy importante, porque me dejó muchas lecciones. De ahí me manda Toño García a otro Zitácuaro, que era una plaza nueva. ¿Te acuerdas que en ese entonces el grupo Pegaso tenía una economía bollante y aparte muchos equipos? Estaba, hijo, creo que eran cuatro equipos en ascenso. Si no mal recuerdo, el Acapulco, el Oaxaca, el Veracruz y el Zitácuaro. Más el Atlante, entonces, hijo, y el Irapaco. En el Zitácuaro estaba Vilar, ¿no? Vilar me lo llevo. Te voy a decir cómo fue el tema de Vilar. Ya me dan para el Zitácuaro, me dice Toño García. Bueno, pues te vas para el Zitácuaro. Ya se me han armado las otras primeras. Ya nos faltaba el Zitácuaro. Y le digo a Toño, oye, no tenemos ni arquero. No te apures, Pepito. No te apures. Yo te voy a enseñar a un arquero que te va a gustar, que no sé qué. Y en el seminario menor de Cospa hay dos canchas, donde entrenaba en ese entonces el Atlante. Y una chiquita como para cinco contra cinco, de espacios reducidos. Y fue justo en esa chiquita, porque las otras la estaban usando, donde vi al portero, Federico Vilar, y le dije a Toño, tienes razón, ese arquero me lo llevo. Y después fue una... Como varios, porque de ese Zitácuaro salió también Luis Gabriel Rey, que ya lo conocía yo en Lobos Guap, de ahí me lo llevé. El Chicharo González también me lo llevé de Lobos Guap. Y me llevé a otros, Gerardo Espinosa, Hugo Ruiz Martín del Campo, Rodrigo Fernández. Hombre, fueron un montón ahí. Inclusive tenía Salar Chizalas y Aveto Andrade todavía. De esos jugadores, los tres que más destacaron, obvio, fue Rey, el Chicharo y Vilar, que estuvieron en el campeonato de 2007 y 2009. Pero varios fueron otra vez a primera división por una segunda revancha. No fue nada sencillo, sobre todo, ¿sabes, Javier? Porque yo llego a ese primer torneo ahí a Zitácuaro y hago 25 puntos o 26 y me quedo fuera por diferencia de goles. Y como premio tuve un encontronazo ahí con una persona que era el directivo del Zitácuaro y me echan a los tres, cuatro días. Y pues ni hablar, pues si te echan, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas, agarré mis cosas y me fui. Y Miguel era auxiliar de Reynoso en primer equipo de Atlante y como al mes lo echan y me dice Miguel, me hable y me dice, oye Pepe, ¿te vienes a trabajar conmigo? Porque me acaban de adaptar el Atlante. Le dije, pero por supuesto que nos vamos. Y me fui con Miguel y tampoco fueron las cosas sencillas. Hoy veo uno a Miguel, el Pío Herrera, técnico de la América, campeón y todo, o a Pepe Cruz y que ha salido campeón aquí y allá también y dices, oye, qué fácil es el fútbol. No, hay un montón de caídas, hay un montón de tropiezos, un montón de derrotas, un montón de lecciones más para mí que por aprender, pero que te han forjado. Hay dos formas de cuando te caes o te quedas ahí a que los demás se compadezcan o te vayan a levantar o te levantas por tu propio pie y sigues adelante. Y luego entonces, ¿cómo se te da la oportunidad? ¿Se va Miguel? Se va Miguel para el Monterrey, lo busca el Monterrey. Obvio, le ofrecen un contratazo a Miguel y todo y ni lo piensa. Y Miguel es el que me recomienda con Toño para que yo me quedara. Yo estaba convencido que si Miguel me invitaba a ir a Monterrey, yo lo iba a seguir porque realmente tenemos mucha amistad con Miguel y mucha empatía, vemos el fútbol muy similar y yo estaba súper a gusto. Pero cuando Miguel me dice, oye, te recomendé con Toño para que te quedes, ¿le entras? Dije, pero por supuesto que le entro. Miguel fue importante, sin duda, para mi carrera en primera división. Lo sigue siendo y lo será siempre porque recuerdo que ese debut, seguramente tú también y mucha gente que nos está viendo y escuchando lo recuerda, jugamos contra las Chivas en el Estadio Jalisco y me meten 7-0 en mi debut. Ya te imaginarás cómo fue aquello. No, hombre, me querían echar todo el mundo en ese mismo momento. Perdí el siguiente partido también contra Pumas, me parece que uno cero, pero con otras sensaciones. Mucha gente, y está bien, mucha gente no recuerda que el partido previo a ese 7-0, que fue una liguilla contra Chivas precisamente en el Estadio Jalisco, con Miguel siendo el técnico, nos expulsaron como a 7 u 8. O sea, había como 8 titulares fuera. Pero eso no le importa a la gente, ni a mí tampoco debería importarme, sino que nos golearon. Total que ese torneo terminamos llegando hasta el semifinal, donde nos echa justo Miguel con Monterrey. Y luego ya se convence la directiva del Atlante de las posibilidades tuyas y se insiste en el proyecto. Se hace lo que no se hace hoy. O sea, mantener el proceso, confirmar algunas cuestiones, rectificar lo que no ha funcionado, pero permitir que un equipo de fútbol realmente encuentre hábitos y encuentre sus variantes en función de estabilidad, de orden, de equilibrio. Y llegó el título, profe. Ayer estuve yo en Cancún contra los Pumas, un título muy apreciado por la gente en Quintana Roo, por la afición atlantista, y obviamente pues ahí te vas a la luna, ¿no? Sí, sí, sí. No fue sencillo como bien lo señalas, porque la continuidad hoy en día parece ser que depende de un hilo, y el hilo pues tiene tres o cuatro madejitas, pero a veces ya nada más de una y en cualquier momento se termina tu proceso. Yo tuve ese primer ciclo con Atlante en el DF, y después tuve que ir en el 2006 a Primera A, fui a León en Primera A, que era el Grupo Pegaso también, y después a Tuberos de Colima, que también era convenio ahí con el gobierno de Colima. Y regresé para el 2007, mi segunda etapa, y bueno, pues regresamos con un montón de chavos del Colima, un montón de chavos de León, y tú sabes que el Atlante es sui generis, no tiene los presupuestos que otros equipos, y al final pues tú tienes que potenciar todas tus habilidades, pero sobre todo las de tu herramienta, las de tus jugadores. Hicimos un muy buen trabajo ahí en el 2007, pero no se calificó, y nos fuimos a Cancún, entonces todo el mundo decía, hombres, les van a pagar vacaciones por seis meses, nos vamos aquí en enero de 2008, van a estar de regreso y más morenitos y todo, y nosotros lo tomamos así, como tú ahorita nos reímos, y nos desafiamos. Después llegamos a Cancún, un estadio sin construir, cero instalaciones, cero, íbamos a un lugar que se llama La Roca, los lunes a hacer el trabajo físico mayormente. No había baños, no había regaderas, nos cambiamos en los coches, nos íbamos en nuestro jugo, pero estábamos en Cancún, y todo eso nos importó nada. Algún medio, algún personaje de los medios de comunicación llegó a decirnos que éramos un equipo de pedacera, pero lejos de molestarnos, fue como meterle más combustible a la energía que teníamos, y salir campeones ahí, curioso, porque inauguramos el estadio contra Pumas, y le ganamos 1-0 con gol de Aelaín, con primer gol en Cancún, en la primera división, y cerramos contra Pumas, en la final 2-1, saliendo campeones. Y entonces mucha gente dice, ¡guau!, esto es increíble, y también para nosotros nos resulta increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces, en pláticas me dicen, oye, compara al 93 con el 2007, y le digo, es que sí hay muchas similitudes, sí hay cierta réplica, pero lo que se hizo en seis meses, no se hizo con el Atlante del DF del 93, el Atlante del DF debió haber salido campeón, en el 91-92, porque fuimos súper líderes, porque jugábamos mejor, el del 92-93, ni siquiera habíamos calificado ahora, porque llegamos décimos, calificamos décimos a la liguilla. En la liguilla, Javier, ¿te acuerdas que ahí sí fue otra historia? Lo dicen muy bien, pero volviendo a lo de Cancún, se está replicando, porque hoy, no solo se ganó, el 2007, muchos no lo dimensionan, pero la CONCACAF 2009, también la ganamos a Cruz Azul, y nos permitió ir al Mundial de Clubes, y entonces poner al Atlante en el ojo, futbolístico del mundo entero, y no solamente ponerlo ahí, sino con una grata sensación, un grato sabor de boca, pero hoy hay otra cosa que se está replicando, del Atlante campeón del 93, varios, muchos somos entrenadores, la mayoría, pero de este Atlante de 2007 a 2010, que estuve yo ahí con ellos, también hay varios, ya está Federico Vilar, ya está Muñoz Mustafa, ya está Andrés Carevic, ya está el Bora Alcántara, ya está Alan Zamora, el Jerry Castillo, el Místico Pereira, y entonces Javier, nos recuerda a nosotros, lo que es, el otro día hablé con uno de ellos, Fernando López, es otro que se me estaba pasando, Fernando López, Alan Zamora, el Jerry Castillo, que son a lo mejor, no tan de las figuras conocidas, como un Vilar, como un Maldonado, como un Pereira, pero todos bien importantes, y me decían, oye, yo pienso, que soy entrenador, porque me has inspirado para ello, y cuando me lo dijo, Fernando López, dije, wow, y mira, que no era la relación más cercana, con Fernando López, tenía más cercanía con otros jugadores, y Fernando, que me diga eso, Javier, son de las cosas que pasan, como en el aula, esas cosas que te dejan, gratas sensaciones, gratas emociones, algo que no puedes pagar, con nada del mundo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas.